Dale la mano Dale la mano, dale la mano y hermano serás Dale la mano, dale la mano, dale la mano y hermano serás Dale la mano a tu hermano, dale la mano Dale la mano a tu hermano, dale la mano Dale una bienvenida Dale una fiel sonrisa Dale la mano a tu hermano, dale la mano Dale la mano, dale la mano Dale la mano y hermano serás Dale la mano, dale la mano Dale la mano y hermano serás Eben un xalom, aleje Eben un xalom, aleje Eben un xalom, aleje Eben un xalom, 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 aleje Sea la paz con vosotros Sea la paz con vosotros Eben un xalom, 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 aleje Eben un xalom, xalom, aleje Pedimos paz para el mundo Cantamos paz para el mundo Que nuestra vida sea gloriosa Yo te saludo La paz, la paz sea contigo Eben un xalom, aleje Eben un xalom, aleje Eben un xalom, 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 aleje Eben un xalom, aleje Eben un xalom, aleje Eben un xalom, 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 aleje ¡Suscríbete al canal!